Bueno, ya tenéis el teaser del próximo Capicón ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Ida a verlo! Venga, hazte, para arriba, que estamos en Marruecos, que vamos a pasar cosas ¡Cuidado! ¡Que hay moros por todo! Ya tengo casi decorada la estantería entera, o sea, solo me faltaría un detallito ¡Oh! 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 A ver, para que lo sepáis El vídeo de esta semana no va a estar el jueves, va a estar el domingo ¿Vale? O sea, el domingo 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 ¿Vale? ¡Que día domingo! 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 ¡Domingo! 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 ¡Eh! También que acabo de subir foto Por si el feed de Instagram decidió no enseñarlo, que es muy probable Acabo de subir foto Y de hacer Si os gusta, si no, no Aquí Le dais aquí a mi nombre y vais a ver la foto y ya está Ya estáis ¡Hop, pop, pú! ¡Hop, pú, pú! Gracias por ver el video.